Es espectacular, yo diría, vamos, sinceramente, porque hemos escalado la propósito de la tabla y por sobre todo los resultados que usted ha conseguido en su estudio. Sí, bueno, yo creo que era cuestión de tiempo, ¿no? Un equipo con nueve, que no hace gol en nueve jornadas, yo me parece que es de Guinness, ¿no? Yo creo que eso no ocurrió en la historia, ¿no? Entonces, bueno, se le transmitió tranquilidad con el trabajo de Italia y así fue, ¿no? Yo creo que el equipo, por estas cinco jornadas, no se puede tirar por tierra el trabajo que ha hecho. Yo creo que el equipo ha estado fuerte mientras que hemos tenido efectivos. Ahora, en estos cuatro partidos, cinco, ha tirado el primer equipo, se han acumulado lesiones y sanciones y bueno, pero encima de todo, encima de todo, pues, en División Donado se está jugando la Copa del Rey y que se ha clasificado, ¿no? Y entonces, pues, tampoco se ha podido tirar el División Donado. La semana pasada teníamos cuatro jugadores de 16 años en el partido y hoy hemos acabado con cuatro jugadores del campo, ¿no? Yo creo que el trabajo del equipo ha sido fantástico, ¿no? Y está haciendo, ¿no? ¿Veremos a alguno de estos chavales para la primera plantilla la temporada que viene o no? Bueno, ojalá, ¿no? Yo creo que... ¿Hay dos o tres años? Gracias, gracias al poco dinero que hay, esperemos que al fin haya más jugadores de correga en el primer equipo, ¿no? Gracias al poco dinero que hay. Muchas gracias, Sergio. Venga. Gracias. Gracias.